Cuando tú bailas yo solo veo Pero me estás ganando este deseo De poder tocarte, todita perrearte Ya son las 4 y 20 y sigo sin textearte Te da tu cuerpo nena, que la noche ya está buena Vamos a matar la pena, si yo caigo preso quiero que sea mi condena Y mientras perdono, en la disco va subiendo el humo Si nos pegamos ya no hay disimulo Los planetas se alinearon, yo hoy te voy a dar duro Así que no pares, hoy te quito el drive Si suena un perejito de los viejitos no hay quien nos pares La nota me sube y yo no lo entiendo Como es que la disco ya está cerrada y tú estás perdiendo Mira mami yo quiero perrearte toda Dale prendete tu cuerpo está de moda No lo dudes mami no te dejo sola 5 o 12 en la pastilla y uno a enrolar Y uno a enrolar Ahí en el mirador Dentro de aquí estaba toda tu ropa interior La vamos a distraña y te sube Hay que escribir lo que pasó en mi habitación No dejes que pase el tiempo Mientras mueve el booty así lento Fin y peligrosas pero cuando ella me rosa te atrapa en su movimiento Así que no pares, hoy te quito el drive Si suena un perejito de los viejitos no hay quien nos pares La nota me sube y yo no lo entiendo Como es que la disco ya está cerrada y tú estás perdiendo Dice mami R, R, esto pa' los nenes y pa' la nena R, 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 esto pa' los nenes y pa' la nena Gracias por ver el video.